Hola niños, buenos días. Les saluda mi Cinti. Hoy es día jueves. Empezamos nuevamente nuestro trabajo en la libreta. Espero que hayan tenido un día súper genial al lado de sus papitos. Ayer fue el Día del Padre y espero que hayan celebrado a su papá y que les hayan dado un fuerte abrazo a todos. Hoy vamos a continuar y vamos a trabajar en la libreta de las matemáticas. Yo la tengo por aquí ya lista. Y hoy nos toca trabajar en la página 121, donde está el dibujo de unas cajas con libros. Usted lo puede ver aquí. Unas cajas con libros. Entonces, lo que usted va a hacer aquí es que va a aprender a contar de 2 en 2. Por ejemplo, de 2 en 2 hasta llegar al número 20. Yo les voy a mandar el video de una cancioncita donde estamos contando de 2 en 2 hasta llegar al número 20. Por ejemplo, usted va a colorear las 6 indicaciones que le da la libreta y abajo va a colocar los números que corresponden, pero de 2 en 2, contando los libros que hay en cada caja. Por ejemplo, aquí, 2, contemos, 4, 6, 8, 10, y continuamos aquí abajo, 12, 14, 16, 18, y 20. Llegamos hasta el número 20 contando de 2 en 2. Contemos de nuevo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, y 20. Esos son los números que usted va a aprender a colocar aquí, a escribir y va a colorear los libros de los que están en las cajas. Eso vamos a hacer en esta libreta. Espero que hagan su trabajo bien, excelente. Ahora vamos a ver la otra libreta que nos corresponde trabajar. Y aquí usted va a poder observar el dibujo de una casa, una casita. Va a poder observar también el dibujo de una oración, letras y dibujos, donde dice, en mi casa, está el dibujo de una casa. Aquí vive papá, el dibujo de papá, y mamá, el dibujo de mamá. Usted va a leer eso, a seguir las indicaciones que le dan, y a seguir los trazos de la oración que dice, mi casa, en letra cursiva, casa, en letra de molde, y abajo está la oración nuevamente, escrita completamente, para que usted siga el trazo de esas letras en cursiva. Y vamos a cantar la cancioncita de mi casa, y luego vamos a abrir la caja mágica de aventuras, para ver cuál cuento nos toca escuchar este dibujo. Ok, vamos a cantar la canción. Yo tengo una casita que es así, así, que por la chimenea sale humo, así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así, me limpio los zapatos, así, así, así. Ahora chicos, vamos a abrir la caja mágica de aventuras, y vamos a ver el cuento que nos trae la caja este dibujo. ¿Están listos? A la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. ¡Wow! ¡Muy bien! Este cuento es el que vamos a leer ahora. ¿Qué se llama? Martina se queda en casa. Martina tiene dos coletas y unas mejillas rosas que se vuelven coloradas cuando sonríe. Tiene muchos amigos y unas profes que siempre cuidan de ella. Pero lleva varios días sin verlos. Tiene que quedarse en casa porque hay un virus que puede ponerles malitos. Pero Martina no está sola. Tiene un amigo secreto que siempre va a su lado. Se llama Suri y a veces cambia de color. Aunque Martina aún no sabe muy bien por qué. El lunes, Martina se levanta con ganas de sonreír. Va a pasar mucho tiempo con mamá y papá y eso le pone feliz. ¡Anda! Hoy Suri se ha despertado con color verde. Cuando Martina está feliz, juega, canta y baila sin parar. Se siente con mucha energía. Aún no lo sabe, pero la felicidad es su emoción favorita y la de Suri. El martes, Martina se ha levantado con ganas de llorar. Tiene ganas de ver a sus profes y a sus amiguitos del cole. Eso pone a Martina triste y Suri se ha puesto de color azul. Cuando Martina está triste, se sienta en el suelo, llora y no quiere hacer nada. Su mamá le explica que no pasa nada si llora cuando está triste. Ayuda a que nos sintamos mejor. La tristeza aparece cuando hemos perdido algo que nos gusta o cuando no podemos ver a quien queremos. Como estos días, Martina con sus amigos. Papá cuenta a Martina que los días que esté triste, lo mejor es hablar con ellos y pedirles ayuda. Juntos pensarán en historias felices para alejar la tristeza. El miércoles, Martina se levanta con ganas de gritar. Y Suri se ha puesto de color rojo. Martina está enfadada. Quiere ir al parque y no entiende por qué tiene que quedarse en casa por culpa de un virus. Cuando Martina está enfadada, no quiere hacer caso ni escuchar a mamá ni a papá. Ellos le explican que todos sentimos enfado cuando pensamos que algo es injusto. Mamá le cuenta a Martina que los días que se sienta así, puede contárselo a ella o a papá para buscar una solución en familia. Juntos pueden gritar, saltar o hacer bolas de papel para tirarlas contra la pared. Así del enfado se irá y se sentirá mejor. El jueves, Suri está gris. Martina lleva muchos días escuchando que ese virus, aunque es pequeñito, puede hacer mucho daño a los abuelitos y a papá y a mamá. Y tiene miedo. Cuando Martina siente miedo, se paraliza y no sabe qué hacer ni cómo puede ayudar. Su mamá le explica que aunque no nos hace sentir bien, el miedo también tiene su parte buena. Nos avisa de que hay un peligro y que tenemos que tener cuidado. Para evitar que estos días Martina tenga miedo, su mamá le cuenta que solo tiene que quedarse en casa y lavarse las manos con agua y jabón mientras canta una canción. Otras veces bastará con pedir a mamá o papá un abrazo muy muy fuerte, así el miedo se irá y no volverá. El viernes, Martina y Suri se sienten muy bien. ¡Anda! Y Suri se ha vuelto rosa. Está lleno de amor. Martina lleva una semana con toda su familia en casa y se lava las manos varias veces al día. Su mamá y su papá le han contado que hay mucha gente buena afuera luchando contra el virus. Entonces Martina se da cuenta. Juntos venceremos al virus. Fin Muy bien, ya escuchamos el cuento de Martina se queda en casa. Y ahora vamos a escribir aparte las palabras que pudimos observar que comienzan con C en este cuento. ¿Qué serían las siguientes palabras? Casa Coleta Color Colegio Cuento Coronavirus Canción